Otra vez muchas pero muchas gracias al querido Mariano Vila por otro más. Ya incontable los numerosos regalos que me va dando, brindando de radios y equipos de música antiguos. En este caso una radio Tonomac, una clásica Tonomac hermosísima, anda, funciona y todo. Mariano Vila de Acumuladores del Sur, ahí en Pellegrini, entre Alvear y 9 de Julio. Gracias Mariano.